qué onda qué onda señores bienvenidos a una nueva aventura a una nueva aventura más hoy vamos camino a donde vamos también me acompaña este el güey 503 el güey 503 en esta nueva aventura para dónde vamos güey se me olvidó el nombre ya se le olvidó el nombre güey vamos por el municipio de san agustín lo vamos recorriendo desde el municipio de berlín esto es en usulután en berlín fíjense que lastimosamente lastimosamente vamos a decirlo esta calle está en completo abandono y hay que decirlo y son cosas que duele que duele mencionarlo en los vídeos una calle de acceso de berlín a san agustín este prácticamente pasar por por esta calle es un poco es un poco penoso así es que ojalá este ojalá el modo o el don tome cartas en el asunto para que reparen reparen esta calle por lo menos que la balastre y en o que no sé qué es lo que pueden hacer porque esta calle así como está en unos días se vuelve intransitable güey y pues este en realidad es una calle es una calle de acceso entre entre municipios que saben que acá donde se mueve el comercio así es que no puede ser no puede ser la verdad que a estas alturas este a estas alturas del tiempo este con nuestro presi pues nuestro presi no creo que no le pongan atención a estas a estas calles se debe de trabajar en esto así es que por aquí estamos señores pero vamos nosotros a conocer el municipio de san agustín me acompaña como les dije el buey 503 así es que por ahí vamos por ahí vamos para san agustín y esa es la mamá al verlo es la mamá está pequeño aquello si está pequeñito el color está bien bonito de ese caballito está rascando que está comiendo come tierra quizás como el caballito pareciste el caballito verdad bonito el tapichoncito que no sabe que monten en él pues tal vez vean tal vez ya lo montó algún cipote siempre este siempre les enseñan desde pequeños y esos animales no comen chululos y los zacates que monte comen los caballitos no comen ningún otro monte no les gusta casi no es como los bueyes esos son los zacates de agua o de masillo pero maíz comen también que más que más le puede dar a un caballo porque te pueden matar se vuelven hiperactivo y que también está bien a los bueyes que vendimos hoy luego le daba la mano que no servían allá abajo con todo y sacate y la daba y el hijo de puta nombre de hijo de puta andaba loco y me escribió a toños amarros que iba la tenía el marañón adentro y no vio que vi salen cachimbados le tocó el lazo de vueltas de gato y cayó bien acostado y con la cabeza parada viendo por todos lados le hacía daño el maíz y al otro aragán no le hacía daño hoy como es aragán pues no lo ponía hiperactivo y son fuertes son fuertes en los caballos agua andan jalando seguro cuatro pichingas traen si cuatro pichingas si porque porque no puede llevarse los dos de este lado y uno del otro lado para que ande balanceada la carga son cuatro cuatro pichingas las que andan para y bueno señores ya estamos llegando al municipio de san agustín y bueno hemos echado un recorrido güey nos hemos echado el recorrido desde desde berlín hasta hasta san agustín así es que está difícil esa carretera güey pues si pues si no está para inventar no no está para inventar vamos a ver dice parque san agustín bienvenidos al parque san agustín entonces dice que las fiestas patronales de aquí san agustín se celebran del 10 al 14 de marzo en honor a san agustín ya pasaron ya pasaron la feria este mes que pasó porque fue en marzo entonces vamos a ver a ver si conocemos este si conocemos el parque vamos a ver que más señores andamos este con el buey 503 conociendo algunos algunos lugares en esta ocasión nos hemos venido en la travesía desde desde berlín a salir a san agustín y posteriormente salir a la carretera a la litoral a la litoral como te pareció esa calle güey? echa leña man jodida esta jodida esa calle hubiéramos venido más ligero aquí pero como la calle no está buena si san agustín por lo visto se ve que es un municipio de aquí para allá tal vez está mejor por un municipio pequeño de aquí para la calle para la litoral ya vamos a ver a ver que tal que tal está y pues igual acá se ve se supone que esta es la calle principal güey se ve también una calle en mal estado es la calle recta para allá en mal estado pero si te das cuenta güey si te das cuenta están arreglando todas las calles de aquí del municipio las están adoquinando si entonces las están adoquinando como que volvete que ven ahí güey pero quizás la principal la van a dejar de ultimo porque por lo visto todas las calles mira las están reparando están poniendo adoquín porque no le preguntamos esto pone que es el parque no lo vamos a ir a buscar güey lo vamos a ir a buscar güey así que señores gracias ahí por andar pendiente de los videos de del fantasma hoy siempre me voy a acompañar de el güey 503 jajaja ahí vamos pues güey andamos en el guarizama güey ahí está cualquier cosa no tenemos que dejar ese guarizama ¿cómo? ese guarizama no conoce nadie güey qué diablos mira aquí tienen maquina porque está la bola de extracto así como que reparan maquina ahí sí yo creo que estamos llegando este no sé por dónde está el parque pero por ahí como que tendría que ser el parque quizás por ahí no por aquí creo que es la iglesia la iglesia católica aquí tendría que ser el parque pero ya vamos a ya vamos a entrar a ver si es acá vamos a ver vamos a ver que aquí es el parque güey aquí es el parque por aquí nos vamos a estacionar vamos a ver a ver si vaya mía que osco que está allá aquí estamos ya estamos en el ya estamos en el ya estamos en el parque de San Agustín San Agustín aquí va San Agustín ahí estamos me acompaña el güey 503 como estamos que te parece el parque güey está bonito me gusta el kiosco que está bien el kiosco todo está gregón ya están en el ferro ya en el ferro vamos a ver el kiosco entonces mira este güey ahí está la iglesia mira y como ha estado será que como ha estado de feria todavía está por ahí todavía no está ahí para comprar algo no bájate cuidado ahí wey ahí está la iglesia ahí está ahí está ahí está Tienen un poco de cuidado porque no riegan Pero como que no riegan, no riegan grama Ahí está el jugado, mira, 503 El jugado de paz, está bonito la verdad, está grandecito Por ahí está la Policía Nacional Civil, es decir que todo está concentrado aquí en el... Todo está concentrado aquí en el... Prácticamente en el centro, está el juzgado, el juzgado de San Agustín Está el casco hijo, nos van a apuntar Ahí está la Policía Nacional Civil, señores Sí, está bonito, doble por allá wey Y ya está haciendo hambre también wey Ya está haciendo hambre este Ya está haciendo hambre Sí, claro Sí, está bien bonita por el momento Yo voy a comprar uno para poner dos Pueden ir a los bloques, lo voy a comprar uno Está bien, fueron dos Sí Fíjate lo que me estaba fijando wey Que allá hay una torre con reloj, mira Sí Sí, pero yo creo que ese reloj ya no está en funcionamiento Pero sí, allá también están unas... Las campanas que están allá, no las habíamos mirado, mira Tres campanas Tres campanas Está una grandota Bueno, andamos en el parque de... San Agustín San Agustín Parque... Parque Municipal de San Agustín Bueno, el municipio de San Agustín Bueno, el municipio de San Agustín Esto es en Zulután wey Pues claro wey Zulután abarca un montón de pueblos bonitos Ah, y aquí es la alcaldía también, mira wey Es la alcaldía, mira Es la alcaldía, mira Sí O sea que aquí está... Todo está... Todo está junto prácticamente Está la alcaldía A ver que... 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 Que alcalde será aquí De... Que será del FMLN todavía Ahí está... Podría que... Vamos a ver que se... Loma del Pájaro Que... 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 del municipio, desde el municipio de Berlín así es que por acá nos venimos a conocer San Agustín San Agustín señores, San Agustín el parque, así es que por acá andamos con el Guay 503 al Guay 503 siempre acompañándonos ¿Tendría que hacer algún instituto? ¿Puedes ir para la foto? ¿Para ahí nomás? ¿Para ahí nomás? Espérate vamos a ver la iglesia ¿Aquí está la iglesia? Iglesia Católica de San Agustín Esta es la entrada que viene de Berlín ¿Puedes ir para la foto? ¡Fuera! 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 Gracias señores, estamos en la iglesia católica de San Agustín Pedimos permiso para grabar Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Pedimos permiso para grabar Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores, estamos en la iglesia de San Agustín Gracias señores Gracias señores Gracias señores Gracias señores La celebramos el 28 de agosto. Ya pasó. Una que ya pasó. Estaba viendo yo ahí que del 10 al 14 de marzo y yo sé que... El de San Agustín. Pues sí, pero... Se celebra así, pero... Antes... La fiesta de él propia era agosto. El 28 de agosto. El 28 de agosto. Son dos ferias entonces las fiestas. Dos ferias para tú también. Una la celebra... En el calendario. Sua foto para el día. Ahí va a torrentizar hasta el. Si se es el reloj. San Agustín, según la historia también, esta iglesia está recién construida, ya que fue derribada para los terremotos. Fue derribada para los terremotos. Vamos a ver, dice. San Agustín, noviembre del 2003. Este municipio prácticamente fue destruido por los terremotos del 2001. Este es el Instituto Nacional de San Agustín. El INSA, Instituto Nacional de San Agustín. Así es que por acá, por acá donde se hemos venido, como le digo, a conocer juntamente con Alokwai. Así que para mostrarles las imágenes y videos de los municipios que usted no conozca, San Agustín, Deportamento de Isolotán. Así que después de aquí vamos a ir a salir a la carretera, al litoral. Pero no sin antes mostrarles lo que hay aquí en San Agustín. Bueno, prácticamente estamos en el casco urbano, en el parque. Eso es lo que estamos mostrando. Así que ahí estamos, señores. Gracias por mirar los videos de Black, el fantasma. Como les digo, hoy estamos en la versión ahí con el buey 503. Con el buey 503. Esta verga, mira, esta verga. Esta verga, ya anda machete. Hambre. Esta verga. Ah, aquí está, aquí está la tienda donde veían los bolos. Está de lado, ya vine yo. Entonces, vamos saliendo, vamos saliendo para la carretera del litoral. Hemos visitado el municipio de San Agustín. Por ahí hemos tenido una plática bien amena ahí, este, con los, con los, con los bolos.com. Los bolos.com, se nominen eso. Con Chapoda. Nos vamos a dar vueltas, sí. Con Chapoda y, ¿y cuál era el otro? No, pero es que no se puede. Es que este pueblo es pequeño, solo esta calle. Chapoda y el otro, ¿cómo le dicen? No sé, nada. Chapoda y, y no sé quién, porque por ahí, este, por ahí estaban. Así es que, señores, San Agustín, vamos buscando nosotros la salida a la, a la, a la litoral. La verdad, es un pueblo relativamente, es pequeñito, güey. Pequeñito, solo tiene, prácticamente de entrada solo tiene una calle. Aquí, aquí prácticamente ya estamos saliendo. Pues sí, pues. Ajá, y solo es como en una loma. Vamos a ver cómo es el acceso de salida. La verdad, tiene un parque muy bonito, me gustó. Sí, sí. ¿Cómo te pareció el parque? A mí me gusta por los colores los que le han pintado. Son colores bien, bien, bien diferentes. Así debe de ser, en vez. Vamos a ver, por aquí estamos, aquí es el centro escolar, mira, güey. Sí. El centro escolar San Agustín. La escuela, pues. Ajá. La escuela. Así es que, güey, despedite ahí del video, decirle que se suscriban a mi canal, al güey 503 y al Black el Fantasma. No. No. No, güey. Que no se suscriban, no, güey. No, güey. Así es que, por aquí estamos, bueno, saliendo ya de San Agustín, güey. Ahí lo dices, mira, no. Sí, San Agustín. Ajá. Y por ahí el cementerio, mira, güey. Está bien bonito, mira. Estrabamos al cementerio, güey. Mirad, pues. ¿Ah? Vaya, pues. Trae, vamos a ver qué es lo que miramos ahí. Tal vez no miramos uno. Ahí es la sombra, güey. Pero vamos a caminar. A ver, que no hay entrada ya también. No, no. Ahí. Ahí está. Vamos a entrar ahí al cementerio, vamos a entrar. Así que, hey, gracias, gracias, señores, por mirar los videos de Black. Vamos a entrar nosotros con el güey 503 al cementerio. Vamos a ver si miramos alguna tumba de pandilla, güey. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos.